En este video exploraremos las expectativas y la falta de reconocimiento que a veces enfrentan las mujeres en sus roles matrimoniales, personales, sociales y afectivos. Aquí hay algunas ideas sobre las cosas que a menudo pasan desapercibidas o no se reconocen en el comportamiento diario hacia las mujeres en estas áreas. Apoyo emocional y reconocimiento, a menudo se espera que las mujeres proporcionen un fuerte apoyo emocional a sus parejas y a quienes las rodean, pero a veces este apoyo no se recibe a cambio o no se reconoce adecuadamente. Contribuciones domésticas, las mujeres a menudo asumen una carga desproporcionada de las tareas del hogar y el cuidado de la familia. A menudo estas contribuciones no son completamente reconocidas o valoradas por sus parejas u otros miembros de la familia. Libertad para perseguir sus intereses y metas, a veces, las mujeres pueden enfrentar expectativas sociales que limitan su capacidad para perseguir sus propios intereses y metas personales. Puede ser difícil recibir el apoyo necesario para desarrollarse plenamente en todas las áreas de sus vidas. Respeto y autonomía en la toma de decisiones. En ciertos contextos, las mujeres pueden experimentar una falta de respeto por sus opiniones y una pérdida de autonomía en la toma de decisiones, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la sociedad en general. Reconocimiento del trabajo invisible. Muchas veces, el trabajo no remunerado que las mujeres realizan, como la planificación y organización familiar, el mantenimiento del hogar y la gestión de las emociones de la familia, pasa desapercibido o no se valora lo suficiente. Igualdad en el cuidado de los hijos. Aunque las expectativas están cambiando, todavía existe una tendencia hacia la idea de que las mujeres son las principales responsables del cuidado de los hijos. Esto puede llevar a una falta de reconocimiento del papel igualitario que los padres pueden desempeñar en la crianza de los hijos. Es importante abordar estas cuestiones con sensibilidad y empatía, reconociendo que cada situación es única y que no todas las mujeres experimentan estas dinámicas de la misma manera. Al crear contenido sobre este tema, es fundamental promover la reflexión y el diálogo constructivo sobre cómo podemos trabajar juntos para crear relaciones más equitativas y respetuosas.